Hola, bienvenidos al canal de Losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento un tordillo canela de 1.53 de alzada Un caballo de 6 años, 6 años y medio a lo sumo Un caballo de muy buen físico, de buena caja, más liviano de abajo De muy linda cabeza Un caballo manso y funcional Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires Caballo que está acostumbrado a las cerraduras, a la manta, a la ración Que no tiene problemas con la cincha Está impecable, sanito Caballo de galope muy cómodo Que un chico que tenga 10 años, que tenga la noción de llevar las riendas parejas Lo va a poder andar tranquilamente Porque él se adapta a la exigencia del jinete Caballo manso y funcional Pero a su vez, tiene un trotecito muy andariego De caballo muy elegante, ideal para desfiles Para marchas, para cabalgatas Muy paseandero Está acostumbrado a andar en la zona urbana También conoce todo tipo de trabajo en el campo Un caballo para lucirse en un desfile En un campo de jineteada Está manejadito con un pelan pata movible Caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre Un animal nuevito Un galope cómodo, que trabaja muy bien con los cambios de mano y pata Se entrega con la sanidad correspondiente de traslado Y lo pueden venir a probar cuando quieran No lo podemos probar muy fuerte Porque está todo muy muy seco Acá hace mucho tiempo que no llueve Está muy patinoso Es un vidrio el piso Así que lamentablemente no lo vamos a poder probar fuerte Pero un caballo que responde a todo Que es de rienda livianita De fácil manejo Y es un caballo que si lo andan tranquilo Él va tranquilo Y si lo exigen es un caballo que les va a responder muy bien Tiene la condición de mansedumbre y función Y muy lindo animal Muy lindo animal Y completo Un caballo que recomiendo para desfile Porque se pasea muy bien Y tiene todas las condiciones de caballo de mansedumbre Condiciones de mansedumbre y de caballo funcional De buena rienda, de fácil manejo, galope cómodo Y está acostumbrado a andar en la zona urbana Para lucirse en un desfile o en un campo de jineteada Si estás buscando comprar o vender tu caballo Ingresá en losequinos.com Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos Ingresá a losequinos.com Encontrá miles de productos, compará precios Y comprá desde casa Losequinos.com El mercado equino número uno en América Latina Bien, este caballo tiene 1,53 de alzada Tiene 6 años y medio Caballo de muy linda cabeza Estilizado Acostumbrado a andar en la zona urbana Está errado Acostumbrado a la manta, a la ración Caballo que está acostumbrado a todo tipo de ruidos Justo ahora se levantó viento Tiene la cabeza, es bien de Tordillo Después es Tordillo canela Hay gente que Le ha dicho que puede ser Como que el resto del cuerpo es lo uno Pero para mí es más Tordillo canela El tema del pelo es Es todo un tema Pero tiene bien la Lo canoso, digamos Lo tiene todo el cuerpo Tiene la puntita del marlo cortada Y la cola es Tordilla Y la cola es bien Tordilla, sí Tal cual Después tiene en el lomo Ven que tiene La raya en el lomo como si fuese lo uno Pero Sí, es bien Es todo canoso No sé si se alcanza a apreciar bien Sí, yo lo Para mí Decimos acá con Juanjo Que es Tordillo canela Tiene la cola Tordilla, viste Sí, las clinas Las clinas son negras Tiene blanco la espina adentro Sí En el tuce, digamos Sí, sí, las clinas son negras Pero la cola es Tordilla Sí, sí Es complicado Chiquitos de orejas Tres dientes Mayor de seis años y medio Lengua sanita Ahí estamos Bien Caballo nuevo Vamos con los aplomos Bien, caballo de físico Bien, de trabajo Correcto de aplomos Sanito Tiene cicatrices No tiene nada raro que tengamos que remarcar Caballo de muy lindo físico Me queda el bozal medio largo Corre el bozal un poquito para atrás Que le molesta Ahí está Ahí está Bien Caballo que es de andar en pelo también Ahora vamos a ensillarlo Bien, ahí vamos con la ensillada Caballo de muy buen físico Grueso de arriba Más liviano de abajo Muy lindo de cabeza Muy armonioso Caballo domado en el campo Con trabajo Con la hacienda también Cincha de lona Cinco dedos del sobaco Esto siempre es muy importante La ubicación de la cincha Caballo de muy linda cabeza Muy lindo Prenito Con un pelan Pelan de estos pata S Bien Pata movible Bien Ahí hay una barbadita que le entran dos dedos Bien, vamos con la primera montada Sí, ven que la barbadita está bien troja Ahí está, perfecto Bien El caballo que está atento, pero que es muy manso Ahí está, ayudándolo, chistándolo un poquito, ahí se queda quieto en la montada Pero ven que es un caballo que tiene su... un poquito de nervios Geniudito, pero manso, eh Paseandero Caballo para gente que tenga un poquito de manejo, tienen que tener Riendas parejas Tienen que tener... no porque el caballo tenga nada raro, sino porque tiene energía Porque es un caballo... Alegre de... de andar voluntarioso, digamos Un caballo muy elegante en su andar Muy manso, tengan en cuenta que está con ración, está con muy buen cuidado Y eso no le cambia el temperamento para nada Garantido para las hinchas Un caballo muy lindo Bien de físico de nuestra zona, prototipo de caballo de acá de trabajo Porque tiene muy buen físico para el trabajo, fuerte, de buen hueso Y a su vez un caballo ágil Y de una cabeza hermosa Ahí vamos mostrando las marchas Tranco, trote y galope Galope cómodo De rienda livianita Trabaja bien con los cambios de mano y pata Acostumbrado a todo tipo de trabajo también El tema es que está... El piso está extremadamente seco Venimos de una seca terrible acá en Chacomús Así que no podemos levantar demasiada velocidad Porque está muy patinoso Es un vidrio Pueden ver el color del pasto que está súper, súper seco Ahí vamos con el retroceso Caballo de seis años, nuevito Con muy buen potencial De mansedumbre y de caballo funcional Sí, es un vidrio Sí, sí, se ve Caballo de seis años Al Sol del La 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 El caballo que se pasea hermoso. Ahí lo mostramos con el lazo. Un caballo completo y muy lindo animal. Hermoso ejemplar. Acá tenemos una suma de condiciones de caballo lindo, de buen físico, sanito, de 6 años, manso y funcional. Todo esto hace al precio, que se queda teniendo con el lazo, que sabe trabajar en hacienda. Hermoso de cabeza. Tiene una suma de condiciones que hace al precio. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así pueden ver bien todo con lujo y detalle. Un ejemplar destacado. También tengan en cuenta que lo pueden usar con un freno de menos pata. Con un freno más chiquito también. Caballo elegante, andariego. Y que está acostumbrado a todo. A la zona urbana, al poncho, al lazo, a las cerraduras, a la manta. Bien, ahí estamos. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Se comunican con Valeria en losequinos.com Ahí estamos. Listo, Juane. Bien. Ahí lo mostramos con un caballo atado a la sidera. Reitero, lo pueden usar con un freno de menos pata también, tranquilamente. Es un caballo de buena rienda. Bien, aquí está. esto lo mostramos despacito como para que vean la actitud nada más del caballo el caballo es nuevo todavía pero si le enseñan es un caballo que tiene un potencial bárbaro y que lo pueden trabajar en un campo de jineteada tranquilamente hacemos despacio nomás con otro caballo manso ahí está Juan es caballo nuevo también yo quiero mostrar la actitud nada más del caballo bien al trabajar lo ven que es un caballo súper manso que no tiene ningún tipo de maldad ningún tipo de malintención y caballo que es ligero si lo echan a correr levanta velocidad el tema es que ahora está muy muy el piso es un vidrio literal no podemos no podemos trabajarlo demasiado por lo duro que está patinoso está peligroso bien se comunican con Valeria en losequinos.com lo pueden venir a probar cuando quieran por fletes se hacen fletes compartidos a todo el país ahí estamos ahí estamos y y y y y y